¡Hola ponis! ¿Veis esto que tengo aquí? Es un flan casero de té matcha que acabo de hacer en solo 5 minutos. Lo he hecho utilizando el té matcha de Teterum, que es una especie de té verde que se hace en Japón y que está súper bueno. Y lo bueno que tiene es que se puede usar tanto para bebidas como para postres. Pero además de este flan, os quiero contar que Kawai Shooter en su canal está haciendo también otra receta con té matcha de Teterum de merengues. Que tienen una pinta que de verdad yo no me lo perdería, así que pasaros por su canal a verlo. Y nada, yo creo que me voy a comer ya este flan porque me está diciendo, cómeme con esa pinta que tiene. Bueno, eso habrá que compartirlo, ¿no? Yo también quiero. No sé, pero yo creo que es demasiado para dos personas, ¿no? Casi que es mejor compartir. Vale, va, lo vamos a compartir entre los tres, pero dejadme primero que les explique cómo cocinarlo, ¿vale? Bueno, va. Venga, vamos a ver cómo se prepara. Para hacer nuestro flan de té matcha necesitaremos té matcha en polvo preparado para flan, medio litro de leche, 60 gramos de azúcar, que yo en mi caso utilizo azúcar moreno porque me gusta más, caramelo líquido y si queréis algo para adornar de té verde, algún dulcito japonés, queda muy rico de adorno. Bueno, primero de todo, en el recipiente donde vayamos a poner el flan, echamos caramelo líquido al gusto. A continuación, echamos en un bol el preparado para flan. Añadimos los 60 gramos de azúcar, que son aproximadamente unas 3 cucharadas. Y por último, lo mezclamos todo con una cucharadita de té matcha en polvo. Lo mezclamos todo muy muy bien para evitar que queden grumos, porque veréis que el té matcha viene con un poquito de grumos. Mezclarlo muy muy bien y se irán todos. Ahora ya podemos echar la leche en un cazo para ponerla a calentar en el fuego. Cuando veamos que está a punto de hervir, le añadimos la mezcla del matcha con el azúcar y el preparado de flan y lo removemos muy muy bien. Cuando ya esté bien mezcladito y veamos que no hay muchos grumos, lo echamos en el recipiente donde hemos puesto el caramelo líquido. Y ahora pues a esperar a que se enfríe. Mientras que se enfría, os voy a enseñar lo que me venía en el pack de Teterum. Os voy a enseñar también las cosillas que venían en este pack de Teterum, que es una especie de pack de ceremonia del té. Para que veáis que no solo es el té, sino que te viene también con una cucharilla. ¿Veis esto de aquí? Es como una cucharilla de madera para remover cuando haces la bebida. Y esto que es súper curioso, no sé si lo habréis visto, si os suena de las ceremonias del té. Pero es como una especie de brocha que como se va echando el polvito en la bebida, pues se va batiendo con esto. Es una especie como de batidora así tradicional. Y nada, os lo quería enseñar porque es muy curioso, porque esto de la ceremonia del té no os lo puedo enseñar porque es algo muy, muy elaborado. Y para hacerlo mal, pues prefiero enseñároslo. Bueno, ahora sí, lo probamos, ¿no? Vamos a probarlo de una maldita. Vamos a probarlo. Venga, vamos a ver. Tú primero, porque si alguien se muere que seas tú. Claro, por si sabe mal, ¿no? Cortame un trocito. ¿Pero lo pruebo o te corto un trocito? Ya que estoy, lo pruebo, ¿no? Pregatelo. Cuando quieras puedes decir algo, ¿eh? Estoy feliz. A ver. A ver. Mira que te corto un trocito. Un trocito. Acerca, acerca al plato. Acerca al plato, acerca al plato. Ah. Vale. Y le he dado la vuelta. Hostia, está muy bueno, tío. ¿A que está bueno? Esa puta madre. Está buenísimo. ¿Y tú qué? ¿Cómo sabés? Está bueno. Sabe a flan de arbusto. ¿Tú por qué no te gusta el té? No, no. Ya me como yo tu parte, tranquilo. No, no, está bueno, está bueno. ¿Seguro? Es una broma, es una broma. Está bueno, está buenísimo. No te lo estás comiendo. Si no te gusta... Muy bueno, muy bueno. Te simulas muy bien, hijo mío, ¿eh? Y ojo, ojo, que yo soy muy tiquimiqui y si no me gusta mucho el té verde, ya sabes que helados y eso no puedo comer. Pues está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, recomendado, ¿no? La receta esta. Un por ciento. Habrá que hacer más. ¿Sí? Aprobado. Y salta plus. Pues nada, tendré que pedir más té matcha porque si no no puedo hacer más. Yo le pongo un ocho y medio en nueve. Yo no me puedo poner un diez porque lo he hecho yo y te daré muy feo, pero está muy bueno. Mira, los palitos estos están muy buenos. Si los quieres probar también, los palitos estos son de dulce, japoneses. Están muy buenos, están bien. A ti no te gustan porque son de té. Tú no comas. Más para nosotras. ¿Te gustan? Llevas chocolate. Llevas chocolate y té. Están muy buenos. Bueno, pues aprovechando aquí la sobremesa, os quiero contar que Heidi también tiene un canal en YouTube. Ah, sí, es verdad. Claro. Ah, es verdad, yo tenía un canal y todo. Ok, yo también. Pues sí, tiene un canal y si también queréis aprovechar para pasaros a verla, pues os invito a hacerlo. Hay vlogs, retos, hauls. Hauls. Como los caramelos. Como los caramelos de venta. Bueno, yo definitivamente haciendo el payaso y el tonto, básicamente, el resto del día. Son vídeos muy divertidos. Ya os lo digo yo. Si, explica lo tuyo, ¿cómo? Los he visto, son vídeos muy divertidos. Y Isaac también tiene otro canal, que es Klikan Slash, que es de videojuegos, que así también, si os gustan los gameplays, los videojuegos y tal, pues os invito a verlo. Y además en el canal de Klikan Slash, yo también participo de vez en cuando, así que si queréis verme... Morir. Mira, lo has dicho tú. Morir. Morir, morir, fallar, cagarla. Morir, porque a veces la cago mucho. Morir, fallar, cagarla. Pues pasaros por quien agarras. Y nada. Gritar. Gritar, gritar. Gritar mucho. Y nada, yo creo que esto está probadísimo, que lo volveré a hacer. Cuanto más comes, más bueno está. O sea, que voy a subir al 9 y medio. A ver, yo estoy parando para no hablar con la boca llena. ¿Has visto? Es mágico, va desapareciendo. Sí, sí, está buenísimo. Pues nada, probadlo. Probad a hacerlo, porque de verdad que es súper fácil, que hemos tardado nada en hacerlo. Tened en cuenta que luego tenéis que ponerlo a enfriar. Nos hemos esperado como una horita, una horita y media. ¿Hace de noche? A que se enfriara. Pero al final se ha enfriado, así que no pasa nada. Simplemente tenerlo en cuenta y gozarlo mucho y disfrutarlo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarle like, compartirlo en redes sociales y si todavía no os habéis suscrito al canal, suscribiros. Me estoy poniendo nerviosa porque se lo están comiendo y yo no puedo comer mientras hablo. Nos vemos en el siguiente vídeo, ponis. Un besito. Bye, bye. Para en serio, está muy bueno. ¡Ah, está muy bueno! Y no os olvidéis de seguir a Kawaii Shooter en su canal.